Hoy es viernes y arrancamos con las buenas noticias y nos vamos hasta el Vaticano porque ahí ya preparan todo para las fiestas decembrinas. Un peculiar árbol de aproximadamente 30 metros de altura fue colocado en la plaza de San Pedro para así recibir la Navidad. Tiene dos puntas con la idea de que una representa al Papa Francisco y la otra al Papa Emerito Benedicto XVI. Fue regalado por tres ayuntamientos del sur de Alemania. Hasta el 18 de diciembre podremos verlo iluminado y además con decoraciones. Va a estar muy bonito. Ahora les presento una excelente noticia. Alumnos de la UAP han creado un bastón que dará muchos beneficios a las personas invidentes. Falta poco para que pueda ser utilizado. Vea usted. Es un bastón inteligente que se ha diseñado para cubrir las necesidades de personas invidentes. En primer lugar integramos dos sensores los cuales se encargan de detectar obstáculos que pueden representar un riesgo para el usuario. Por ejemplo, si yo lo tengo apuntándose allá no detecta nada, pero en cambio si lo cambias aquí y apuntas hacia la cámara comienza a vibrar. La alarma se encarga para en caso de que el usuario tenga algún problema puede hacerse notar entre la gente y también pues muchas veces cuando caminan por el centro o calles muy concurridas. La idea salió de las aulas de ingeniería mecatrónica de la UAP. Este bastón también cuenta con un sensor de energía eléctrica que detecta lámparas y luces de los autos. La idea es que si el usuario se pierde, mediante el sonido que emita este sensor pueda orientarse o pedir auxilio. Ocupamos capacitores, resistencias, microcontrolador, placa fenólica, botones, cable, pero sí, estos materiales no son muy caros. Podría ser bueno si podríamos hacer como un flexómetro digital. Ese está en proceso, lo estamos diseñando para que dentro del mismo bastón nosotros podamos ocupar el bastón como un flexómetro. Este trío de universitarios ya solo afinan detalles de estética para que su invento llegue a las manos de los invidentes. El precio podría estar entre los $4,000 y $8,000 pesos y la batería que tienen estos aparatos pueden superar la semana completa. Así que tal vez, y se los llegue a encontrar en la calle muy pronto. José Luis Cortés en las imágenes, Jair Licona Reportero, Azteca Noticias. Vamos ahora con las postales del día. Fíjense, las redes sociales han compartido el video de un motín de unos pingüinos en un zoloquijo danés que intentaron escapar de su habitual lugar de residencia gracias a una distracción de uno de los cuidadores que dejó la puerta abierta mientras realizaba algunas labores de limpieza. Bueno, pues al parecer las huellas que dejaron los animales en la nieve los delataron, algo que facilitó la labor de captura de los empleados del zoológico, quienes no daban crédito a lo que estaban viendo sus ojos. Obviamente el video es totalmente hilarante, ¿no? ¿Recuerda la película? Sí, por supuesto. Y a los pingüinos, ¿no? Gorditos y bonitos. Gorditos y bonitos, así es, pero bueno, estos fueron menos listos, digamos. Ahora le voy a presentar la historia de una mujer, ella se llama Lisa Graves. Se ha terminado haciendo famosa y no es para menos. Y es que esta estadounidense lleva nada más y nada menos que ocho años padeciendo hipo casi continuo. La joven ha asegurado que puede llegar a hipar alrededor de 150 veces al día. El molesto hipo empezó cuando Lisa se quedó embarazada de su hija Emily en el 2008. El médico creyó que se le pasaría cuando diera luz, pero lejos de marcharse aumentó. Lisa ha visitado muchísimos doctores, ninguno es capaz de ayudarla. Desde que padece esta dolencia prácticamente no puede moderse de su casa por la vergüenza. A ver, vamos a escucharla. No es un hipo cualquiera. Se imagina y para así. Dice que de repente a ella le gusta mucho ir al bingo. Ya no va al bingo porque de repente la gente piensa que ya está. Pensaba que ya estaba ganando. Sí es. Y entonces mejor se esconde, digamos, en su casa. Pobre. Pobre, mujer, 150 hipos al día. Oye, y algo que aprendí hoy es el verbo hipar. Yo tampoco lo sabía, pero ya lo busqué y sí, sí existe. Hipar. Yo hipo, tu hipas, el hipa, nosotros hipamos, ustedes hipan, ellos hipan. Yo tengo hipo, yo decía, pero no, sí, hipar. Hiparía, hipaba. Sí, no, no. Hipase. No, si conjuga se oye más extraño todavía. Hipé. Oiga, bueno, y más allá de... Y paré. Y paré, y paremos, hipando. Y pareríamos. Hipando que es gerundio, ¿no? Hipando que es gerundio, como chupando. Bueno, exactamente, ese es el más famoso. Hipando que es gerundio. Oye, yo soy fanática de los chicles. Si a usted le gustan los chicles, seguramente esto le va a gustar. Ese es el muro del chicle en Seattle, que desde la distancia parece estar cubierto de confeti multicolor. De ser que, bueno, ya no es tan bonito, el muro tiene ahora un estimado de un millón de pedazos de goma de mascar. La gente además ha estado usando la superficie viscosa para adherir fotos y otros recuerdos. En días pasados, funcionarios decidieron que ya era hora de limpiarlo, ya que estaba dañando el edificio histórico. Y comenzaron a usar poderosas limpiadoras a vapor para eliminar todo esto, todo este chicle. La gente comenzó a pegar goma de mascar en el muro mientras esperaba ver espectáculos en el vecino Market Theater. Desde entonces, el muro de chicles se ha extendido más allá de la pared inicial, hasta otras en un callejón, tuberías e incluso la taquilla del teatro. Estiman que hay unos 998 kilos de goma de mascar en las paredes. Pero bueno, a pesar de que los están limpiando ahorita, saben las autoridades que la gente volverá a pegar sus chicles. Porque esto, dicen, es algo histórico, turístico, un atractivo ya de Seattle, la pared, el muro del chicle. Imagínate la cantidad de microbios que habrá en esa pared. No, 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 no quiero imaginar.